Nunca más volví a ver cómo era ese instante Era aquella luz, rápido, fulgor, la cámara errante Algo se perdió y nos dejó para siempre Desde aquella vez Nunca más te vi, seremos siempre amantes No estará en la piel, pero sí en la sangre La vida que corre y corre para adelante Como un gran cliché Estamos mano a mano en el espejo No hay reflejo que nos salve No hay amor que pueda darte Y lo sabes, hoy todo da vueltas Se desplamaron las agujas del sastre y todo traje hoy nos quedará grande Surco las alturas para ver nuestra espesura Y me dejó caer Nunca más volví a ver cómo era ese instante Era aquella luz, rápido, fulgor, la cámara errante Algo se perdió y nos dejó para siempre Desde aquella vez Estamos mano a mano en el espejo No hay reflejo que nos salve No hay amor que pueda atarme Pero sabes, hoy todo da vueltas Estamos mano a mano en el espejo No hay reflejo, no hay reflejo que nos salve No hay amor que pueda atarme Y lo sabes, hoy todo da vueltas No hay reflejo, no hay reflejo que nos salve Gracias.